Bueno, como todos los miércoles tenemos el micro de salud, equilibrio vital, donde se tratan distintos temas, a veces más vinculados a temas femeninos o masculinos, en este caso es para todos, estamos hablando del tema de las varices y lo que puede llegar a causar entre molestias, dolores, cómo se pueden prevenir si hay forma y cómo se puede curar o solucionar este tema. Bueno, de esto hablamos en el día de hoy en el micro de salud. Las varices son inflamaciones de las venas que suelen aparecer principalmente en las piernas, tobillos y pies. Si bien muchas personas atacan las arañitas por una cuestión cosmética, las varices tienen que ver con una cuestión mucho más profunda del sistema circulatorio y es por eso que hay que prestarles atención. Las varices es una dilatación de la pared venosa anormal que hace que esa pared se dilate cada vez más y en forma progresiva a medida que vayan pasando las edades y los distintos trastornos que uno va generando. La vena es como una manguerita que adentro tiene una capa muscular que cuando se dilata por determinadas razones, una vez que se dilató, es casi improbable que vuelva a su tamaño original. La sangre baja a través de las arterias, ¿sí? Pero sube a través de las venas. Y ese ascenso es contra la ley de gravedad. Tiene que haber algo que impulse la sangre hacia arriba para que retorne la sangre. Ese impulso se genera a través de dos sistemas fundamentales. Un sistema muscular, que es el músculo de la pantorrilla. El otro que hace ascender la sangre es el sistema valvular. La vena cuando se enferma y se convierte en una varice, esa varice puede tener distintos correlatos clínicos en el paciente, desde la cosa solamente estética hasta la patología mucho más compleja como la úlcera varicosa. Grado 1, 2, 3, 4 y 5. El grado 1 es tener arañitas. Obvio que uno lo ve estéticamente porque clínicamente no nos molesta. Nos molesta solamente vernosla. Entonces estéticamente nos molesta. Pero hay que saber que esto es una patología y desde el inicio hay que trabajarlo. No solamente trabajo del flebólogo tratar una varice, sino que es un trabajo que lo tenemos que hacer. El flebólogo con el dermatólogo, con el kinesiólogo, con la terapista ocupacional. La principal causa que uno tiene es la genética, lo que uno trae de mamá y papá. Las mujeres tenemos mayor predisposición, sumado a que papá y mamá si tuvieron varices, nosotros tenemos casi un 90% de probabilidad de tener varices. En los varones esta probabilidad es un poquito menor. ¿Por qué las mujeres es mayor? Porque nosotros tenemos nuestros embarazos, porque las mujeres tenemos un desbalance hormonal todos los meses, sumado a que estamos mucho tiempo paradas, mucho tiempo sentadas, no hacemos actividad física. Todo eso ayuda a que la pared venosa cada vez se dilate un poquito más. Para cada tipo de varice hay un tratamiento específico. Eso depende de lo que evalúe cada profesional. Podemos estar hablando de una microcirugía, del tratamiento esclerosante y también de un láser. En todo momento de la vida hay que tratarla. ¿Por qué? Porque es una patología crónica, es una patología evolutiva y no tiene cura en qué sentido. Hay que saber que esta patología es una patología genética. No vamos a modificar la genética, pero vamos a mejorar la calidad de vida y vamos a evitar que esta enfermedad progrese en el tiempo. Para toda persona que tenga varices tiene que usar medias elásticas. ¿Por qué? Porque es una manera de darle un continente, un límite a que esas piernas con esas varices no se dilaten más. Porque además la persona que tiene varices tiene edema en las piernas. Si nosotros solamente tenemos una patología superficial, solamente se trata la patología superficial. ¿Qué tipo de tratamiento hay para la patología superficial? Existen dos muy importantes que son el esclerosante y el tratamiento láser. ¿Qué diferencia tiene esclerosante y tratamiento láser? Esclerosante es un tratamiento que se hace hace muchísimos años, es excelente, pero es un tratamiento paliativo. ¿Qué significa que no es definitivo? Son inyecciones con agujas muy finitas que se pinchan donde está la vena dilatada y se inyecta una sustancia que las irrita en el interior y luego las ocluye, las hace esclerosa. Si son venas más gruesas le hacemos una microcirugía, si son venas muy gruesas se hace un tratamiento quirúrgico o un tratamiento láser. En el láser no hay inyectables, no hay aguja, no hay jeringa, no hay venda de elástica. Es un tratamiento que se realiza a través de una luz, de una luz láser. Esa luz láser se capta a través del agua y la hemoglobina que tiene la pared de la vena, haciendo que deshidrate en forma paulatina a la pared de la vena hasta eliminarla definitivamente. Son cinco sesiones, una por mes. Se trabaja todo en cada sesión, es decir, cada sesión dura entre 30 y 40 minutos y así como termina cada sesión, vida totalmente normal. Si bien hay tratamientos para solucionarlo y en muchos casos controlarlo, el tema de varices no es un tema menor. El sistema circulatorio es fundamental a la hora del funcionamiento de todo nuestro organismo y es por eso que hay que prestar especial atención en esto. Esto no es una patología estética. ¿Por qué? El tener telejectasias arañitas o esas venitas que uno ve es el inicio de una patología que es progresiva y como dijimos antes, cada vez está peor.